bueno ahora cómo va buenos días buenas tardes buenas noches a todo el mundo dependiendo del lugar en el que lleguen a ver esto como acaban de ver este vídeo va a ir dedicado a lo que es la serie ministerio del tiempo ahí están viendo a Pacino el personaje interpretado por Hugo Silva estoy haciendo una serie de dibujos dedicados a esta serie me hubiese gustado grabar a Pacino pero bueno lo dibujé en un saque de inspiración y el que me puso a grabar fue al segundo de la lista de personajes que tengo para hacer que es justamente Alonso de Entre Ríos interpretado por Nacho Fresneda no sé si los que me ven o quienes vean este vídeo siguen o seguirán la serie pero bueno es una serie de TV española muy buena serie la verdad es que es una serie que entretiene mucho por lo menos para el que le gusta el tipo de serie de viaje en el tiempo y ciencia ficción y todo lo que requiere no tiene un muy buen reparto algunos personajes que a uno le gusta más que a otro y algunos que no yo particularmente soy fanático de Alonso o si no del personaje mismo que hace Hugo Silva que se llama Pacino o Jesús Méndez dependiendo de las circunstancias en la serie no básicamente la serie relata si se quiere viajes en el tiempo a través de unas puertas mágicas revisa la historia española también un poco mundial no dependiendo de los capítulos siempre con un parámetro como toda serie de ciencia ficción en lo que es viajes en el tiempo crean sus propias reglas en lo que es el viaje lo cual está bueno porque si lo pensás el poder crear tus propias reglas para lo que es una historia de viajes en el tiempo y no tener que atarte siempre a las mismas es una ventaja de alguna manera posibilita que uno crea más o pueda crear de alguna manera más libremente el contenido de lo que está queriendo contar en este caso bueno el ministerio del tiempo se da ciertas libertades que en otras series o en otros tipos de historias de viajes en el tiempo no sucede acá digamos que como mezclan de alguna manera la magia en todo esto del viaje en el tiempo entonces tienen mayor libertad que si tendrían que hacerlo por medio de la ciencia ya habrán visto que la ciencia de lo que es la ciencia ficción de alguna manera es muy rigurosa o muy limitada a la hora de contar cómo se viaja cuáles son las limitaciones el tema del tiempo espacio lugar no lugar son cosas que de alguna manera uno cuando las va viendo va diciendo wow y acá toman ciertas libertades que permiten de que eso no se traduzca los personajes bueno la verdad es que esto viene ya de hace unos un mes no dos meses en los que vengo haciendo una serie de dibujos relacionados con esto por bueno algunos por pedido otros no aún así el fanatismo por la serie la tengo me sorprendió mucho saber que va a haber una cuarta temporada no es que quiera hacer propaganda de la serie porque la verdad es que no voy a ganar nada por hacerlo pero me sorprendió mucho saber que iba a haber una cuarta temporada y yo creo que en gran medida viene gracias a que netflix decidió transmitir la serie el haber podido transmitir la serie generó que llegase a más público lo cual bueno dio paso a que la serie si se quiere que parecía destinada a quedar en el olvido más que el conocimiento de los fanáticos tuvo la posibilidad de que ahora estén filmando una cuarta temporada espero que sea una cuarta con posible continuación y no una cuarta final no pero la verdad es que muy alegre por eso la serie se merecía continuar y si bien la tercera temporada uno puede tomarlo calificarla como un final abierto un final la realidad es que el que ve la serie o el que le gusta este tipo de series así de contenido histórico o que puede relatar contenido histórico siempre quiere un poco más sea que cambien los personajes o no acá la suerte es que por por lo menos todo el cast o gran parte del cast va a quedar intacto principalmente lo que le dicen la patrulla del tiempo los primeros principales protagonistas y con un regreso que yo la verdad es que quiero ver cómo solucionan el regreso de rodolfo sancho que tiene el personaje de julián martínez es interesante cómo le van a dar vuelta a eso porque los mismos las mismas reglas que implementan en lo que es el ministerio del tiempo relatan de que en pos de proteger la historia en pos de no cambiar las cosas lamentablemente quienes mueren mueren y no van a revivirlos intentar cambiar la historia reviviendolos por deseos egoístas de uno así que me supongo que o bien será una versión del pasado o bien romperán ese tabú de decir bueno no traemos a nadie del pasado si bien de alguna manera ya hubo una cuestión similar con unos personajes que se llama el personaje de la mendieta que tenemos una versión joven y una versión grande que está bueno en la vuelta de tuerca que le dieron a mí principalmente el personaje de la joven me gusta más que el personaje de américa folk que interpreta a aura garrido no por la actriz sino por el personaje si por momentos me recuerda una especie de elisa simpson se torna insufrible como lisa simpson pero bueno gusto particular de cada una no y bueno la química que tienen los personajes la verdad es que es magnífica acá en lo que es el dibujo como siempre trato de que el dibujo está relacionado con lo que voy a hablar o lo que voy a hablar con lo que con lo que es el dibujo en sí en sí el dibujo va de la mano de lo que es el personaje de alonso dentro de ríos que interpreta justamente nacho fresneda y estoy hace un tiempito corto si se quiere relativamente intentando hacer todo un estilo no 3d pero que tenga una iluminación y una gama de colores y demás que de una sensación como que son personajes más tridimensionales que el típico 2d y para este tipo de cosas así como personajes ya salidos de algún lado o pseudo retrato si se quiere de algún personaje de televisión o algún conocido famoso creo que va bastante bien uso de fondo obviamente de referencia alguno de los dibujos o fotos que tengo sea boceto o fotos para poder para poder de alguna manera lo que se dice copiar los gestos y demás el personaje de lo que es el actor no en este caso del actor este nacho en sí el personaje usa pelo largo pero dije voy a agarrar y voy a hacerlo con pelo corto este ya que en la nueva temporada justamente va a tener el pelo corto por qué no hacerlo en el dibujo así de hecho ya en facebook y en instagram tengo uno o dos dibujos de este personaje en el cual está con pelo largo este sería el primero que hago del personaje pero en color y más que nada con este estilo no creo que con el paso del tiempo y a medida de que lo vaya implementando más este estilo va a quedar mucho mejor voy a ir cubriendo los detalles espero no sea no sea cosa que la calle en el camino en sí la idea del dibujo es poder agarrar y hacer una especie de póster supongamos tengo varios personajes todavía por delante y la verdad es que está bueno porque pienso hacer una serie de vídeos justamente relacionados por cada uno de los personajes este aprovechando que da material bastante más que suficiente para poder crear vídeos en lo que es el personaje en sí de alonso estamos hablando de un personaje del cual viene de los llamados como se dice tercios una serie de soldados españoles los cuales la verdad es que cuando uno investiga este tipo de cosas son los que tienen este tipo de seres le dan la libertad a uno de poder investigar o de alguna manera meterse a leer más sobre cuestiones históricas que tal vez de otra manera no haría sinceramente creo que vale la pena meterse a leer tanto lo que es el entramado histórico como lo que son las historias particulares que cuentan en cada capítulo porque cada capítulo si bien a ver la serie tiene como objetivo mostrar momentos históricos de españa o de alguna manera héroes relegados de españa que de alguna manera fueron olvidados en el caso de lo que son los personajes principales por menos con el correr de los capítulos y de la serie uno va viendo y va conociendo un poco más de cada uno de estos personajes y no se queda tanto con lo que cree que es la descripción general aquí voy muchas veces las seres imaginadas norteamericanas cuando tratan sobre personajes históricos o de ese tipo de las referencias cuando son referencias a personajes históricos muy en general de alguna manera quieren retratar como que el carácter del personaje engloba la historia del personaje mismo y no suelen detallar mucho de lo que es la historia personal o lo que es la la parte psicológica si se quiere esto también permite que el desarrollo psicológico del personaje y demás nos muestra un poquito más de la parte histórica misma en la que vivía el contexto en el que vivía el personaje en el caso de alonso siendo un personaje que está en una manera nacido en lo que es el siglo 16 en la parte de los soldados de los tercios de españa estamos hablando de un tipo de personaje el cual está basado en un arquetipo de hombre duro el famoso macho cabrío si se quiere pero leal y de alguna manera muy orgulloso que mantiene ciertos valores que son muy muy duros y muy complejos o difíciles de cambiar y el hecho de que viaja en el tiempo el hecho de conocer lo que es una democracia el hecho de que conoce lo que es el futuro lo que va a ser el futuro no le hace cuestionarse casi toda su vida ya sea desde el cómo vio hasta ese punto o lo que va a vivir a partir de ahí y el por qué hace lo que hace o para qué lo hace porque la realidad es que empieza a cuestionarse eso para qué hace lo que hace por eso digo que es un personaje que me gusta mucho está muy bien hecho aparte sinceramente su de alguna manera choque cultural con lo que es el futuro está muy bueno de ver cómo lleva adelante el cambio y bueno con sus compañeros encima que son cada cada uno de los compañeros que tiene son de distintas épocas así que también tienen un choque cultural con ellos en muchas cosas algunos son un poco más dados y lo entienden un poquito más y ven las cosas de otra manera onda de no entrar en choque todo el tiempo y otros les cuesta bastante razonar con él pero bueno la verdad es que tiene muy buena química eso ya va más por el lado del actor que por lo que es el personaje en sí en sí yo veo que en lo que es la serie en sí todos los personajes tienen muy buena química y la verdad es que es una serie que vale la pena ver les comento soy fanático de lo que es la saga de Indiana Jones series así y cuando traen algo de viajes en el tiempo mezclado con historia mezclado con ciencia ficción qué sé yo es un combo de emociones un combo de sensaciones y gusto que la verdad es que es difícil decir no no lo voy a ver y mentira me he comido la serie por cada temporada desde que salió el primer capítulo de la temporada tal hasta que terminó así que ahora contando los minutos para la nueva la verdad es que es muy disfrutable y bueno lo que viene de alguna manera si se quiere conteniendo al fanático promedio no es un grupo de gente que estás en una especie de relatos escritos que están buenos son mini historias cortas que si bien tienen alguno de los personajes principales o los que uno ve de la serie también tiene personajes nuevos es como los famosos fanfics sea para dibujos sea para libros en este caso también hay una cosa similar acá con esta serie es como que se preparó a hacer mini historias sea de películas sea de serie sea de lo que sea contarle con timor vigente algo que tal vez ya cerró ya se fue he visto mucho eso en el caso de historias o mini historias de harry potter del señor de los anillos que más de varias películas ahora de los últimos años con el que más vi eso aunque la verdad es que prefiero hacer como que nunca leí algo pero bueno lo de la serie esta de la saga de películas de crepúsculo la cantidad de fanfics escritos que hubo de eso dios mío pero bueno hago de cuenta que nunca vi eso si alguno leyó haya abstenerse o dejar en los comentarios que les pareció que pudo haber sido eso en definitiva ese tipo de cosas hacen más amena a la espera para que continúe la serie o la trama en cuestión en lo que es el dibujo la verdad es que mucho no tengo para hablar como pueden ver voy en modo acelerado ahora estoy con los detalles de lo que es el pantrón que bueno decidí darle un toque más moderno al pantrón o para resaltar que es un jean si no parecía un pantrón prensado o algo ahí le hice los detalles de la costura y bueno los zapatos bien negros tipo moccasines o algo por el estilo aparte la apariencia esa del motoquero que tiene el personaje la verdad es que va muy bien con lo que es el carácter en sí ya el hecho de que sea un ex soldado de dos tercios encima que en el futuro lo vistan como un motoquero la verdad es que es un guinio bastante interesante como visión de parte de los guinionistas pero bueno ya para ir terminando la verdad es que la serie tiene mucho mérito ya sea desde el brillante trabajo visual al trabajo y más que arduo trabajo en lo que es aparte de vestimenta vestuario locaciones etcétera tiene un trabajo monumental detrás la verdad es que es imposible decir algo ahí están viendo un poquito más de los personajes de Hugo es una serie que vale la pena y que me parece que TV española por lo menos entendió que tiene un fandom muy importante y no solo en España sino en todas partes y espero que con esta corta temporada no cometan el mismo error de creer que porque es una serie de alto presupuesto que tal vez va dedicada a un cierto sector ese sector es chico minoritario y no le interesa porque si no tengo que pensar de que como en el caso argentino se quedan con cosas al estilo Cris Morena que ya copó de la televisión el formato de Cris Morena y bueno tengo que dar por sentado de que TV española está igual de muerta que la televisión argentina lo cual sería bastante triste porque solo queda para ver cosas del cine yankee o de la serie yankee porque si la verdad es que sería triste saber eso de que no hay nada en habla hispana bueno ya terminé el dibujo le di las luces ahí al final espero que disfruten espero que les guste el próximo video seguramente sea sobre otra cosa o seguiré un poco más con lo que es ministerio del tiempo ya que me quedan un par de personajes posiblemente los filme con la computadora a la mayoría van a ser en digital olvídense en que sea a mano este y bueno eso es todo no se olviden de suscribirse ponerle un like compartir el video la mayoría de lo que lo van a hacer son conocidos míos así que gracias por nada y acá les dejo el dibujo para que lo disfruten bueno saludos y hasta pronto chau